Este es un centauro entre los arbustos, y este es un esqueleto de un centauro encontrado bajo tierra. Por eso hoy, Camellomello, te mostrará cinco centauros reales captados en cámara. Número 5 Restos de centauro Según la historia de este video, nos dice que un hombre se encontraba en el bosque con su familia, pero en medio de su caminata se encuentran con lo que parece ser una figura extraña en el tronco de un árbol ya caído. Estas personas sugieren que lo que se alcanza a ver es posiblemente una bruja o la cara de un centauro, ya que esta cuenta con unos cuernos característicos mencionados en los mitos de estos seres fantásticos. Aunque la mayoría piensa que simplemente estas personas querían su momento de fama y todo es falso. Número 4 Centauro entre los arbustos Este grupo de amigos nos afirman ante las cámaras que estaban de paseo en la playa. Como la mayoría de personas, estas por supuesto graban casualmente algunos momentos, pero en cierta parte de una grabación específicamente cuando estaban jugando béisbol, estos jóvenes al parecer estaban siendo observados por algo o alguien. Aunque la mayoría a primera vista no vio nada, esta chica notó algo extraño escondido entre los arbustos. Al mirar con más detalle, ella notó que aquella criatura se parecía mucho a un centauro. Número 3 Centauro en el bosque Lamentablemente no hay ninguna información disponible acerca de este video, además de que fue subido por alguien anónimo. En todo caso, muchas personas que lo han podido apreciar afirman que se puede ver un centauro real a la distancia. Aunque bueno, la calidad y el enfoque de la cámara no son muy buenas que digamos. Número 2 Espíritu de un centauro Este hombre al parecer había tenido un mal día así que decidió ir a tomar unas cuantas copas. Horas después de salir inicialmente del vehículo, vuelve muy tarde y ebrio a este. El señor al entrar al coche no decide ir a su hogar sino quedarse en este descansando. Aunque bueno, unos minutos antes se estaba desquitando con la vida al frente de la cámara. Pero al quedarse dormido se puede apreciar en el fondo algo translúcido. Él nos cuenta con total seguridad que es el fantasma de un centauro. El señor al coche no es tan raro. Creo que es mejor que le sale la puerta y consiga la puerta de un centauro. Hasta que no se venís. Número 1 Restos óseos Desde ya hace tiempo los arqueólogos han querido encontrar evidencia de criaturas mitológicas, pero públicamente no han encontrado nada. Aunque muchos ex trabajadores afirman que sí han hallado restos, pero que sus altos mandos no han dejado que se revele la evidencia. Esta fotografía es una supuesta prueba del hallazgo de los restos de un centauro. Aunque solamente está la fotografía y nada más de información, así que muchos aseguran que es un fraude. Real o no, la decisión es tuya. ¡Suscríbete al canal!